¿Qué? 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 ¿Qué cosa? Bien, es hora de explicarles Algunos se preguntarán Ángel, ¿por qué tienes tantos cuadernos? ¿Vas a estudiar o algo? No, se equivocan Yo no voy a estudiar porque falta... ¿Calendario? Falta muy poco para que ya entre a clases y no, ya no, yo voy a estudiar ¡Es hora de imponerte! ¡Qué pedo con mi manera de hablar! ¿Qué tenía aquí? ¿Es mi perro? Sé que algunos ya han visto a mi perro, Ampario, en unos cuantos videos ¿Qué te pasa, gato? ¿Qué te pasa, gato? Este gatito no es fácil de llamar Si me rasgoñas, juro que te mato No... ¡Ven acá, ven acá, ven acá! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos! ¡Perrito, truco! ¡Ven! Tengo una idea ¡Ajáratelo, ajáratelo! ¡Ah! ¿Qué hace un huslero encima de mi estufa que está sin cañón? ¿Qué haces, gato? ¿Qué haces, gato? Mi perro está algo incómodo porque creo que la voy a pegar con mi... con mi tablet... No estoy besando la cámara, estoy besando el tablet Estaba mirando YouTube Estaba... Pero después... ¡Llegó la maldición del dibujo! ¡Qué pedo! Ok, un suscriptor ¿Cuál de estos cuadernos era? Esperen un segundo Sé que no puedo pelar la cara No, esto no era ¡Pasamos al siguiente! No, este es el cuaderno... Este es el cuaderno de serie Series, digo Porque estoy haciendo una serie Y no sé si uno de sus personajes... ¿Quieren que les cree personajes? Para... ¿Quieren que les cree... ¿Quieren que les cree personajes para que así... Aparezcan en una serie? ¿O quieren que les... ¿O quieren que les agregue habilidades? ¿Debilidades? Esta fue una de las mejores... Esta fue una de mis mejores creaciones Es mi... Personaje de Halloween Abriendo un regalo de Navidad Se merecía algo bueno en la vida Y bueno, se merecía un regalito Esperen un segundo El resto de mis dibujos no los puedo mostrar Porque literalmente es algo privado ¡Au! ¡Me corté con papel! ¡Oh! ¡No! 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 ¿En serio? ¿Dónde está? Perdón, sé que ese golpe fue un poco fuerte Pero no importa Bueno, en fin Como estos cuadernos son... 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 No sé... Un suscriptor me pidió que... Que le hiciera un personaje Pero yo no entendí para nada Lo que me... Lo que me acabas de mandar por los comentarios Fue un corazón Una especie de cámara y un diamante ¿Cómo se supone que voy a ser un... Un personaje así? Es sencillo Solamente... Despeguen su mente y liberen su imaginación ¿Qué está haciendo el...? ¡Oye! ¡Psss! ¡No te agarres! ¡No te agarres las cortinas! ¡Eso es fácil! ¿Pueden ver algo? A ver... Sí, sí se puede ver... Algunos se preguntarán ¿Qué hace un trapo en el piso? No lo sé No lo he quedado A ver... Se preguntarán ¿Estos dos animalitos son machos? Ninguno es de hembra Literalmente son... Literalmente son dos hermanos Que se quieren mucho Y se andan... Y se andan peleando por diversión Sé que algunos dirán Que es imposible que un perro y un gato Es imposible que sean hermanos Pues no Estos... Estos... Estos animalitos fueron hermanos Desde el... Desde el día que nacieron Bueno, después de que sus padres... No sé... Mi perrito tenía un... Tenía otro hermano Pero falleció Y después conoció a... Simba Así se llamaba Simba Un segundo ¿Me permite un momento? Oh fuck Ah... Por cierto... Les quiero agradecer a mis suscriptores Que... Les... Les agradezco porque... Porque ya hemos... Fuelto a los sesenta... A los sesenta suscriptores Porque... Pensé que a nadie le gustaba mi contenido Y bueno... Pensaba en borrar mi canal A los que no les gustaba el contenido Se seguían bien suscribiendo a mi canal Bueno... Me comencé a preocupar hasta que llegamos de nuevo a los... A los cincuenta... Digo... A los sesenta... Me... Se me lengua la traba Así lo describen los científicos Sé que no debería... Perdón... ¿Por qué el volumen está tan bajo? Sería genial volverles a revelarles mi cara, pero me di cuenta que yo soy... Un... Youtuber de palabra Y no puedo romper la... Y no puedo romper promesas Este es uno de mis trucos más... Más... ¿Chidos? Simplemente es un círculo Algunos se dirán... ¿Qué está haciendo Ángel? ¿Es un círculo? Obvio que sí Lo primero que... Si quieren aprender a dibujar como yo... Que... Simplemente aprendí con el paso de... Con un pequeño paso del tiempo Simplemente hacen... Hacemos eso por un rato ... Que no... 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 Ah sí, olvidé que... No solamente tengo un canal de YouTube... Creo que ya se los conté antes... No... Creo que no... También un canal de Tik Tok Ahí subo videos No tan seguido porque estoy muy pendiente De Youtube Aunque a veces uso el Tik Tok para desestresarme Que ya vamos a cambiar de música, si Un segundo, voy a sacar el video, me está causando incomodidades Me estoy poniendo incómodo Pelea, 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 pelea 51 visitas 47 visitas 23 visitas 8 visitas 74 visitas Ah, no me importa Ay, ¿qué pasó? 3, 2, 1, 4 Pregunta Hagamos un pequeño debate en la caja de comentarios De, de, ¿cuánto, qué teto le gustó a este video que subí? Estoy enfrentándome a enemigos al azar Algunos dirán que la voz de Sky no es así Pues no sé, yo pillé el modo así Perdón, sé que no estaba grabando Perdón, estaba apuntándose a otro lugar Perdón Perdón, encountered ¿Veis? Perdón, positivity ¡Veis! Voy a decir la frase de Garcillo J. Barber's old man Dejen de correr Algunos me preguntarán también por qué no estuve subiendo videos tan seguido Era porque he tenido un par de complicaciones Se me iba el internet No podía subir videos tan seguido porque también tenía que estar Ocupado con diferentes tipos de cosas en mi casa Y bueno, estoy buscando un video de Pachaco Carafloja Es uno de mis jugadores de Minecraft favoritos Bueno, como no podré verlo, voy a tener que escucharlo No será mi mamá porque escuché que alguien estaba abriendo ¿Es necesario? ¿Un anuncio de 4 segundos? Genial Si quieren que a ustedes les cree personajes, me lo escriben en la caja de comentarios Estoy usando el cuaderno de personajes No tiene muchas hojas, pero tiene las suficientes Tiene las suficientes para crear a un montón de personajes que ustedes me pidan Oye, déjame a huyar Lo asusté No tiene la suficientes para crear a phrase ¡Suscríbete! 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 ¡Es difícil dibujar con esos animales corriendo por doquier! ¡Suscríbete! 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 ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Las brojas pueden hacer eso en Minecraft? ¿Las brojas pueden hacer eso en Minecraft? Que yo no juego Minecraft desde hace... varios años. Desde que tenía los... 10, 9 años. parable Bueno! ¡Suscríbete! 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 ¡No sé si saben hacer eso en Minecraft! ¡Me confunde! ¡Suscríbete! 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 Un segundo de esta parte es un poco difícil ya que necesito ambas manos para hacer esta mano. Voy a mantener esto un rato aquí porque esto es un poco complicado, no tardaré mucho. ¡Estoy yendo lo más rápido posible! ¡Suscríbete! 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 bien ya está he ido muy rápido pero no estoy agotado y y y y y Si el suscriptor que me recomendó Esto Se preguntará ¿Por qué parece un Por qué lo estoy dibujando Una armadura? Es porque Bueno Se me Me Vi una animación De Undertale Donde aparece Donde resulta Que los Monstruos Por favor Espero que los que estén jugando Undertale Y vean este video Por favor Espero que no les esté Spoileando Porque yo jugué El juego justo cuando salió Lo jugué mucho antes Que ustedes Y no No les estoy sacando pica Porque yo no soy así Yo no saco pica a nadie Y bueno El juego Dondertale Lleva Lleva Varios años Gracias 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 Resulta que los humanos y monstruos habían existido desde las épocas medievales en el universo de Undertale Y bueno, me inspiré en eso Ah si, me inspiré en unos dibujos medievales que aparecían ahí No, no, no ¿Qué haces de granada en que estoyiendo en el de冬ottir? ¿Qué haces de granada en que estoy equivocada? ¿Ya? ¡Ya! ¡Philtro! ¡No! ¡Gracias! 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 Un poco difícil ¿Qué voy a decir? ¿Qué pasa? Que yo no hablo mientras dibujo Por lo cual Así Como dije Después voy a tratar de contactar a Francesca14 Para que le pregunte si quiere Si quiere que revele su identidad Voy a hablarle a través de videollamadas Pero Primero debo contactarla a ella O primero, no sé, les digo a ustedes Bueno, la grabación se va a cortar En un par de segundos Así que, bueno, voy a aprovecharlo El resto que queda, así que Ahora una segunda parte Ya que esto todavía no se acaba Como recuerden Denle like Y los que no estén suscritos Si vean mis videos Suscríbanse Y pregúntenme ¿Qué personajes quieren que les haga? En mi cuaderno de personajes Y a ver si puedo agregarle sus habilidades Y debilidades Bueno, los que no quieran Los que quieran Los que quieran que haga sus personajes Inmortales Lo haré Le puedo dar Poderes sobrenaturales Lo que ustedes pidan Solamente me lo escriben en los comentarios Porfa, escríbanlo Escriban porque solamente un Un solo suscriptor Me escribe en los comentarios Porfa, háganlo por mí Como yo lo estoy haciendo Como yo estoy haciendo algo Lo posible para Para que vean Este contenido Bueno Yo soy Ángel CL23 Y voy a hacer la segunda parte Cuando ustedes quieran Adiós gente